y que paseos aquí Rage Grimann en un nuevo video de Brawl Talk y esta vez está Retropolis si os digo la verdad ya no estoy jugando mucho Brawl Stars no sé por qué pero ahora estoy más con Brawl no, Flash of Blanche y es por eso si me habéis cansado es que acabo de comer bueno, vamos no entiendo nada pero bueno un nuevo Brawler un nuevo Brawler un nuevo Brawler su arma al parecer es un bate vamos a ver Dios vale tiene mucho más rango que rosa Dios coño mierda Whistle no vale creo que su star power es que los tira para para su casa digamos pum o es así normal o es así normal las skins me pienso comprar la de cal si tengo gemas lo van a quitar vale vale al parecer son nuevos mapas nuevo Brawler no he escuchado muy bien cómo se llama pero ya hemos visto que creo que es su ulti o star power que es habilidad especial o pasiva como lo deberás llamar no sé si es tirarlo la star power tirarlo a su casa o si es la ulti no lo sé después las nuevas skins a ver espera las skins ahí rock sería esa que no me gusta para na la de car es uno gay like por el coche literal después esta después esta es la de el barley ese espérate que esta es en la boca sería ese barley es un barley leñador dice ha dicho tu guerra así que sería después no sé así que bueno perdón si el vídeo es un poquito cortito pero es que es lo que hay no es mi culpa bueno creo que la cámara es muy pequeñita pero bueno espero que me encanta este vídeo dan un buen like y hasta el siguiente vídeo adiós